Monseñor, recordando sus tiempos de estudiantes secundarios. Exactamente, en el año 1985 nos graduamos, con muchos de los compañeros no nos hemos visto y ahora nos encontramos una alegría inmensa en esta ocasión. La mucha alegría hemos visto esta tarde, eso es parte también de la espiritualidad de las personas y de los pueblos. Sin duda, sin duda nos caracteriza el ambiente festivo y sobre todo humano, el saludarse, el conversar, el intercambiar es sumamente importante. Dios es amor, alegría, felicidad. Así es, exactamente y eso es lo que nos anima a continuar en la vida.